La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación inició el ciclo escolar 2015-2016 en el Estado Mexicano de Oaxaca, con un calendario alternativo que no contempla sus pensiones, en un claro desacato al calendario oficial establecido por la Secretaría de Educación Pública. Si bien los maestros de la sección 22 ocuparán los fines de semana para llevar a cabo sus asambleas, el fin del ciclo escolar no fue modificado, por lo que terminará el próximo 15 de julio, como lo marca el calendario escolar oficial. Que no incluye precisamente una cierta cantidad de días, más bien es un compromiso social, pedagógico con los padres de familia. En el calendario ustedes van a encontrar que tenemos días que para el calendario oficial son suspensión de labores, nosotros acudimos a las aulas, nosotros trabajamos con los niños y las niñas, con los jóvenes estudiantes en las escuelas. El Instituto Estatal de Educación Pública señaló que de las 11.000 escuelas que existen en el Estado, solo fueron 200 las que iniciaron actividades tras el llamado a adelantar el ciclo escolar. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias 5.